¡Buenas, buenas! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¡Mis hermosas! Yo estoy mortificada aquí, miren. Miren, me lo acabo de poner. Y miren qué lindos son. Yo les voy a mostrar, pero... Yo no voy a estar mortificada, chicas, porque yo es tan bonito, tu aretico. Yo no sé quién me lo habías regalado, que me disculpen, por favor, pero... ¡Ay, Cristo! ¡Ay, esto duele! Tienen... Miren, chicas, tienen este cosito muy grueso, miren. Demasiado grueso. Pero miren qué lindos son. Miren qué bonitos son. A mí me encantaron. Yo sé que me lo regalaron. Y yo no uso argollas, pero como estas son bien chiquiticas, yo siempre pienso que no me quedan muy bien las argollas. Entonces, miren la diferencia de estos palitos, miren. Qué finitos son estos. Miren esos palitos, chicas, miren. A diferencia de estos. No, yo me voy a poner mis areticos de Chanel, ustedes saben. De Chanel. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a este vlog del día de hoy. El vlog del día de hoy es la segunda parte del vlog del viernes. Donde yo les estaba mostrando las cositas que me regalaron, que me mandaron. Y eso. Sí. Ay, no. Miren, mejor me quedo con esto, miren. Y esto está muy lindo. Yo no sé quién me lo regaló. La que me lo regaló, discúlpeme. Chicas, como les decía, el vlog de hoy es la continuación del vlog del día viernes. Entonces, al final también hay unos clips que yo le puse. Me parece que son dos clips o tres. De lo de la tormenta. Cuando me estaba preparando que compramos agua. Yo puse aquí fósforo. Mi vela de Bat & Body. Y toda esa cosa, el luces, ustedes saben, preparándome. Y Yendry y Ryan se burlaron de mí, pero literal. Digo yo, oh, mi propia familia se burla de mí. Sí, chicas. Porque en esas situaciones uno no sabe si la luz se va a ir, cómo ha sucedido y cosas así. Entonces, gracias a Dios, aquí en Santiago le cuento, chicas, que no pasó nada así. Ustedes saben qué lamentar. Pero en otros pueblos sí, incluso hubieron muertes. Sí, me parece que hubieron unas tres personas. Y no estoy mal, me parece que hubieron tres personas. No sé si más, pero estábamos informados que tres. Hubieron muchas inundaciones y mucha cosa en otras provincias que no fue aquí. Claro que sí. Sí hubo mucho que lamentar aquí en mi República Dominicana. Eso me duele, chicas, me duele mucho. No quería hablar del tema. No quería hablar del tema, pero esos son los clips que ustedes van a ver al final. Y bueno, que no son muchos. Yo de intrusa entré a este blog el día de hoy solamente para dos cosas. Una es para felicitar a mi papá. Ven, Leila, que está de cumpleaños el día de hoy. Es lunes 28 de agosto. Ya lo felicitamos porque aquí son alrededor de las 11 de la mañana. Y quiero felicitarlo públicamente también a mi papá, chicas, que cumpla muchísimos años más. Que Dios me le permita muchísimos años más en salud. Muy feliz cumpleaños. Geluk, jefer yardar. Vamos a cantarle a Agua Lofri, Leila. Ven. ¿Qué está, Leila? Dile hola a las chicas. Hola. Rayan está abajo ayudando a mami con unos globos porque mami tiene una comida especial y todo eso hoy. Vamos a cantar. Vamos. Lanza al gelesen, lanza al gelesen, lanza al gelesen, lanza al gelesen, indecloria, indecloria. ¿Canta? Indecloria. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Esta no me ayudó, chicas. Esta me dijo, mamá, vamos a cantarle a Agua Lofri. Digo yo, está bien. Tramposa, tramposa, no me ayudaste. Bájate que no puedo hacer fuerza. Eso era en holandés, chicas. Ustedes me disculpan. Bueno. La otra era para agradecerle, chicas. Perdón. La otra era para agradecerle, chicas, las tantas vistas que tiene mi video de la sala. Mi decoración de la sala que fue tan sencilla para mí, que fue tan básica. Más adelante yo lo voy a grabar también para explicarle algo de las decoraciones de esa sala, porque me han dicho algo. Lo voy a grabar más adelante. Pero de verdad que yo estoy muy agradecida, chicas. Yo estoy muy emocionada, muy feliz por las vistas que tiene ese video. Es mi primer video con siete mil y pico de vistas. Yo estoy muy agradecida de mi Señor Jesucristo, chicas. Primero de Él y luego de todas ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas por el apoyo. Para mí eso fue un apoyo masivo, porque es mi primer video que tiene casi ocho mil vistas. Yo estoy muy feliz, chicas. Muy contenta. Estoy muy feliz. Otras personas yo sé que dirán, mira lo que ella está diciendo, es una tontería, que se yo qué. Pero para mí es algo muy grande, chicas. Para mí es algo muy grande, porque, como les digo, yo nunca había tenido en ningún video tantas vistas así. La mitad sí, pero no tantas así. Y muchos suscriptores. Me han venido más de 70 suscriptores por ese video, chicas. Gracias a todos ustedes, a los nuevos suscriptores. Yo les doy una cordial bienvenida a todos los nuevos, a todas las nuevas suscriptoras por aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Quédenseme ahí, porque vamos a seguir decorando mi cocina. Y tengo otra idea también. Así que, nada, gracias, gracias con todo mi corazón. Gracias, gracias con todo mi corazón a mi Señor Jesucristo. Y luego a ustedes, chicas. Gracias por todo. Gracias por tanto. Yo estoy muy feliz, muy emocionada, contenta, contenta. Palabras, no tengo palabras. Gracias. Y bueno, ahora la voy a dejar con la continuación. ¿Tú quieres ver el tema bueno? ¿Me sale de él? No. Y él no quiere. Y yo está ahí a mí, pero no quiere. Pues nada, mis amores. ¿La dejo ahora? No, no, ya. Todavía me dejaron cantar sola y me dejaron, me dejaron pasar la vergüenza a mí sola, delante de todas las chicas, cantando hoy que en holandés. Y aquí casi nadie entiende holandés. Solamente hay como tres que me entienden holandés o cuatro. Bueno, mis amores, muchísimas gracias. En este momento la dejo con la continuación del blog del viernes, donde les muestro las cosas que me mandaron para decorar y todo eso. Muchísimas gracias nuevamente a mis hermosas, a mis chicas. Muchísimas gracias por toda la decoración y ya, ya saben, ya les di las gracias, señores, en el blog del viernes y también a cada una en, aparte. Sí, gracias. Ahora nos vamos con la continuación del blog del viernes, chicas. Que tengan un feliz inicio de semana, que tengan un día muy bonito, muy productivo, como lo está haciendo para mí también. Que tengan un feliz día, feliz inicio de semana y las dejo con la continuación del blog del día viernes. Bye, mis amores. Adiós. Te amo. A las dos, muchísimas gracias, de verdad. Gracias con todo mi corazón, porque parece que ya saben que yo las necesitaba. Me mandé a comprar con Patricia, miren. Esa bandejita, yo, la bandejita que les mostré, yo la quiero pintar. Patricia me dijo que con una brochita. Entonces, déjeme ver. Estas calabacitas me las mandó Nelly. Miren qué linda. Ay. A tu beso no se come ni ahí se come también. Miren qué linda, chicas, miren. A mí, de verdad, y tan nueva. Miren, no creo que Nelly la haya usado. Y aunque la haya usado a mí, de verdad, no pasa nada. Así que muchísimas gracias, Nelly. Me encantaron, me encantaron. Las calabazas. Muy bonitas están. Les decía que esto también, me lo mandó Nelly, miren. Cosa para sacar cosas del horno. Un cosa para sacar cosas. Ay, Dios, perdón. Un guante, un guante. Para agarrar las cosas, los pares, esa cosa. Para sacar las cosas. Miren, te mandó saludos cosas. ¿Quién? ¿Quién? ¿El hijo cosita? El que vi allí. Miren qué bonita es la toallita, el pañito, sí. Nelly, gracias otra vez. Muchísimas gracias. Ay, Dios. Estas muchachas, estas mujeres, me hicieron a mí la decoración, chicas. La decoración de la cocina. Ah, no. Esto fue que yo lo mandé a comprar con Patricia. Miren qué bonito. Ahí dice que tú tienes que haberme chocolate. No me da saber. Chocolate caliente. Tú vas, que tienes que haberme chocolate. No me da saber. Ah, sí. Esto lo voy a guardar para... Para no darme chocolate. Para una ocasión, para ponerlo en el área del café. En algún momento que yo quiera variar, ¿verdad? Déjeme ver. Esto no, esto fue Patricia. Esto me lo regaló Patricia, sí. Miren. Eso me lo regaló Patricia, que era de ella, y ella me lo regaló. Que es de... Harvest Blessing. Esto es de... ¿Cómo se llama? De esta temporada también, para otoño. Me encantó eso. ¿Puede ser que has hablado de hecho? Que ella lo mostró. Lo mostró algo así. Chucho, ¿qué es lo que tú estás diciendo ahí, Chucho? Esto también me lo regaló Patricia. Miren, chicas. Así que Patricia, yo le estoy diciendo gracias por aquí, pero ella sabe que ya le di las gracias, personalmente. Me encantó ese cuadrito. Sí. Esto era... Mira, que gracias por ser hermosa y bendecida yo, ¿sabes? Ella... Esto era de Patricia y ella me lo regaló a mí. Y esto también me lo regaló Patricia, miren, chicas. Que me va súper bien. Con esto. Con el guante. Con el guante. Me va... Miren, es de lo mismo, como si eran hermanos ellos. Miren. Súper bien. Tal vez vivían en la misma tienda. ¿Quién sabe? Pero, gracias Patricia. Esto también. Déjame ver. Sí, esto fue Patricia también. Miren qué linda. Patricia me dijo que... Me parece que me dijo que ella ya la había usado. No sé. Pero lo que sé que ella la tenía guardada en una maleta. Sí. Con toallas. Con toallas así para decorar. Patricia me regaló también una... ¿Cómo se llama? Una funda, chicas. Con... Llena de cosas de... Ahí había páprica, ajíes, habían tomates. Parece que Patricia llegó de... ¿Cómo se llama? De la hortariza. Sí. De coger sus frutos. Sus vegetales. Ay, sí. Fue chiqui que llegó con cosas de esas. Y ella me regaló. Le regaló a una vecina también. O le iba a regalar a sus vecinas. Algo así porque ella me dijo. Y... Yo le voy a mostrar noche. Pero la verdad que yo estaba muy cansada. Noche no le grabe. Mire esto que lindo. Dice que otoño es su favorito. Me encanta ese cuadrito, miren. Chicas, me encantó este cuadrito que también me regaló Patricia. Porque es color neutro también. Así que lo puedo usar este año y lo puedo usar en otra ocasión también. Mire, mire, todavía hay otro. Y si tú le quitas la lestra. ¿La lestra? Le pongo otra cualquiera cosa, ¿verdad? Exacto. Tú estás muy fiesta. Miren qué belleza. Ay, Dios. Esto fue Nelly. Yo creo que me lo mandó también. Espérate, mi amor. Mire, chicas. A mí me encantó esto. Nelly, muchas gracias. Pero gracias, gracias con todo mi corazón. De verdad que sí. Me encantó eso. Me súper encantó. Y creo que Nelly tampoco lo había usado. Me encantó. Nelly, gracias. Gracias, gracias. Yo no sé si se me queda algo. Yo creo que no. Un momento. Espérate. Ay, no, sí. Me falta esto. Miren qué chulo. Esto fue. Chicas, si ya no me quieres dejar grabar hoy. Esto fue de las cositas. También me mandan algo. A mí también. Esto fue de las cositas que yo mandé a comprar con Patricia. Miren qué bonito. Esto está muy en tendencia. Como estos botoncitos, esas cositas. Yo lo voy a pintar esto. Así que, mujeres, gracias. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias. Porque con esas cosas y con lo poco que yo tengo, voy a hacer una idea para la cocina. Sí, de otoño. Mi primera. ¿Saben que yo me he dado cuenta que me encanta esta temporada de otoño? Bueno, no he empezado. Pero me encantan las decoraciones de otoño. Me encantan, chicas. Y también, yo recuerdo que cuando yo vivía en Bélgica. Y los árboles empiezan a poner las hojas así, como de ese color. A mí me encantaba. Sí, a mí me encantaba. Pero, qué sé yo, como ya no se usa eso, decorar para otoño. Pues, qué sé yo, pero sí. O sea, no se usa para el que no decora. Pero siempre aparecen personas que decoren. Claro que sí. Que tienen otras, ¿cómo se dice? Otra perspectiva. Otra cultura. Otra cultura aún viviendo allá. Quizá tiene uno de los papás, un familiar. Que aunque aquí no se celebre otoño, y usted quiera decorar de otoño, de verano, del mar, del cielo, de la tierra. Como me dijo la señora. Haga la vida. Como me dijo la señora, que yo quería oponer a mis suscriptores brutos y que eso hablaba de mí también. O sea, ya usted va a entender lo que me quiso decir. Hablando de que yo quisiera que se vendan cosas de otoño. Yo digo a veces que hay que escuchar a la persona cuando está hablando para entender lo que uno dice. No simplemente oír. Hay que escuchar. Porque oír y escuchar no es lo mismo. Oír, tú oyes, pero escuchar es poner atención. Y yo siempre digo que hay que poner atención para entonces usted hacer un comentario y decir lo que usted crea. Porque yo no quise poner a ninguno de ustedes brutos diciéndole que aquí tenemos cuatro estaciones. Aquí se sabe que esto es un país hermosísimo, bello. Pero es tropical. O sea, aquí hace calor. Aquí no hacen cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. Aquí hace simplemente primavera. Para mí hace primavera. Y para mí hace todo el tiempo verano. Si no, que yo en ese video estaba diciendo simplemente que mis anhelos. O sea, yo anhelo de que los suplidores en las tiendas, pues que se pongan un poquito más. Porque aquí vemos muchas personas que hacemos contenido para YouTube. Y que nos gusta decorar para la temporada. Pero en ningún momento dije... O sea, Leila y Rayan saben que aquí solamente hace verano todo el tiempo. Pero que a nosotras como creadora de contenido, pues nos encantaría. Anhelamos que aquí se traigan más cosas, que pongan más cosas de decoración. Pero en ningún momento quise decir que aquí tenemos también otoño. Eso lo sabe todo el mundo. Pero el problema es que uno tiene uso de razón y está en el colegio, en la escuela. A uno le dan clase de lo que... Que son las estaciones. De lo que son las estaciones. El año tiene cuatro estaciones. Viva usted en China, vive en Japón o viva aquí. Sí. Primavera, verano, otoño e invierno. Que aquí no se sienta. Que aquí no se sienta, pero sí son cuatro estaciones. Y yo voy a decir que sí que se sienten. Porque en invierno hay días que son medio frescos. Pero como esto es un país tropical. O sea, nosotros somos una isla y un país y ya, por ahí, de un país. Pero si ustedes se ponen a ver, nosotros estamos cerca de la isla de Puerto Rico, la isla, estas islas de los Países Bajos. O sea, señor, señora, bendito sea el señor. Desde que tú estén en el colegio, a usted le enseñan que hay cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Que llegue más decoración y más cosas para poder nosotras decorar y no tener que mandar a buscar las cosas o pedirla, que es más costoso. Y que la gente que se tome las cosas como mal pasito, que piensen lo que van a decir. ¿Veis? Ya está, ¿eh? ¿Te querías apagar? ¿Esto para que ya era lo que se quiera echar? Vamos a peinarte. Nosotras no bañamos, pero yo me peiné. Ay, no, yo me peiné esta mañana, pues. Y a Lila no le he peinado. Bueno, esta mañana también la voy a peinar. Pues sí, a mí se me olvidó decirle ahorita que anoche yo no le seguí grabando. Yo oigo como una musiquita por ahí. Sí, pero yo creo que no, que no se va a escuchar aquí. Anoche no le seguí grabando donde Patricia porque había un vecino o una vecina que tenía música puesta, sí. Y yo sí quise compartirle más porque la verdad que la pasamos muy bien allá, pero no valía la pena, chicas. Nosotros ahí hablando y que yo después le pusiera una musiquita. No iban así a saber o a escuchar de qué hablábamos. Entonces yo preferí no grabar más, sí. Nada, ya que se fue hace un momento y nada, yo ahora lo que voy para la habitación a editar y a sentarme un ratico. A sentarme un rato. Ryan está abajo, Lila está por ahí. Yendry también está por ahí. Hoy es día sábado. Y déjenme despedir este vlog hasta aquí, sí. Muchísimas gracias por ver, por habernos acompañado, por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vlog. Bye, bye. Miren la luna. Bueno, ya empezó por aquí. Miren, son, ¿qué hora es? La 9 y media. La 9 y 16. La 9 y 16. Ryan, ¿tu pelota adelantado? ¿Cómo tú decías a Luna? ¿Cómo tú decías Luna cuando se ponía así? Ryan, ¿cómo tú decías Luna? Ahorita, ahorita. Miren, chicas. Mata. Le decía a Yendry que me hubiera gustado que lo que fuera a suceder. No, lo que fuera a suceder, no. Bueno, yo prefiero que llueva mejor así, que uno no pueda ver, que uno esté despierto. Y no en la madrugada, que llueva fuerte o algo así, pero... Yo te escucho. Son... Sí, Dios me escuchó. Y él es el que sabe también. Su tiempo de él es perfecto. Pero yo tengo fe de que no va a pasar a mayores. No, yo quiero... No, mucha agua, ¿qué va a ver? No, no llega hasta para ya. Este Rayay no es fácil. Y esta que tiene tres toras. Mírenme a mí con una cuchar en la mano. Pero de Erathe Ryan, miren, aquí hay un poco de... Bueno, un poco no, está hasta ahí. Y este estaba vacío. Y yo digo yo, bueno, vamos a pedirlo a lo colmado. No, no te suba. Porque uno no sabe, ¿verdad? Y miren por aquí. Má, mira, tiene tres tonos. Rayay, ya las chicas te vieron con esa media. Espérate, Leila. Hola. Espérate, Leila. Yendry se está riendo de mí porque yo busqué... Yo busqué el velón, mi único velón. Bueno, debería haber por ahí, sí, otro. Pero el que más huele rico. De tápalo, Rayay. Y que mejor huele. Ya. Chicas, si ustedes no pudieran hueler. Oler. Oler. Má, eso me da... ¿Puedo hablar? Las velas, de verdad. ¿Qué fue, Rayay? Las velas. Sí, de verdad. Eh, yo busqué esta vela. Busqué fósforo. Busqué esto, miren. Que se enciende. Esto es un cargador y un... Sirve también para encender la batería de los vehículos. Y esto también, miren, que es un cargador. Pero tiene luz. Esto tiene una luz, míralo aquí. Y viene Rayay y me dice, dice, mamá, mira, este también. Y yo me tuve que reír. Yendry se ríe de mí porque yo puse esas cosas ahí. Pero uno no sabe, chicas, si la luz se va o algo así. Ustedes saben, es mejor estar preparado, ¿verdad, Rayay? Rayay está por aquí en pijama. Y la señorita Leila se va a dormir también. Bueno, ya ustedes saben, hay que prepararse porque uno... Hay que prepararse para la gente. Confiada en Dios y pidiéndole a Dios de que no va a pasar nada. Pero es mejor estar preparado. Ah, bueno, pero... Ahí albergue, dice, región de este despliega brigadas en zonas vulnerables y hoteles limitan acceso a playas. Bueno, por aquí amaneció así. Ay, señores, buenos días primero. No se ve y no está lloviendo la gran cosa. Amaneció súper despejado, sin llover. Se notó como que había caído una lloviznita, pero no nada. Y ahora, déjenme... Y a las 10 de la mañana empezó a llover. Miren, pero no es que está lloviendo mucho tampoco. Ustedes ven que es como una lloviznita nada más. Yo me levanté súper sorprendida. Sorprendida, de verdad que sí, porque... Yo estaba esperando que como que iba a caer mucha, mucha, mucha lluvia. Bueno, también dijeron que a partir de... Anoche, anoche dijeron que a partir del mediodía va a llover mucho. Miren cómo está. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Miren cómo cae el agua. Espero que por donde ustedes viven, que estén todas bien, que no... Que no hayan inundaciones ni cosas así.